Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes. En este lunes 7 de septiembre nos acompaña la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Abre tu corazón para recibir un mensaje de fe, de amor, que Dios ha preparado desde la eternidad para ti. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico. Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué actitud tan dañina, queridos hermanos, la que han adoptado los fariseos? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Por tener la razón, por defender nuestro punto de vista, no nos damos cuenta que nos volvemos irracionales. ¿Cómo es posible que un hombre paralizado no pueda ser sanado en un día sábado? En otro apartado del Evangelio, el Señor dirá, no se hizo el hombre para el sábado, sino cada uno de los días, incluyendo el sábado, para el hombre, para el disfrute del hombre, para servir al hombre. Cuidemos hoy de nuestras actitudes, especialmente esas actitudes egocéntricas, que por defender el punto de vista propio, no se cae en la cuenta de que se cometen grandes errores, no se cae en la cuenta de que se vulnera la dignidad de la otra persona, no caemos en cuenta de que estamos haciendo tonterías con la vida, por defender el punto. ¿Cuántos matrimonios no se han arruinado por el egoísmo? ¿Cuántas personas no se han ido a los golpes por defender un punto de vista? ¿A cuántos no se les ha llevado a un tribunal porque me ofendió, porque no pensó como yo? Hoy los invito, hermanos, a tener una mirada como la de Dios, una actitud como la de Dios. ¿Se imaginan ustedes si Dios nos tratara de esa forma tan humana como lo hacían los fariseos? El que no piensa como yo, hay que pensar, entonces, ¿qué hacemos con él? Hay que quitarlo del camino. Bueno, qué grotesco, qué irracional se torna esto en una sociedad donde Dios nos ha puesto a convivir unos con otros y a no ver en la diferencia al enemigo, al ver en las diferencias y las pluralidades. Ver la oportunidad de ser más, de ser mejores, la complementariedad. Hoy te invito a pensar en una mentalidad positiva, a pensar en clave de complementariedad. El que piensa diferente a mí está complementando el mundo, tiene un carisma diferente, pero no puedo llegar a esa actitud farisaica, porque entonces no habrá una esposa tan buena que logre satisfacer esos estándares tuyos, que todo sea bajo tu punto de vista. Porque entonces no habrá un compañero de trabajo tan bueno que cumpla todos tus requisitos, que piense como tú, que actúe como tú quieras, porque entonces no vas a encontrar ese mundo. Ese mundo no existe. Dios nos creó diferentes para que seamos complemento el uno del otro. Pidamos la gracia en este día de avanzar en la línea de la misericordia, la caridad, de darle oportunidad al otro. ¿Cuántas veces en tu vida has caído en esta actitud farisaica? Vamos a ver, vamos a ver si cura en sábado, porque entonces ya tendremos con qué acusarlo. El que está pendiente al acecho, eso es depredación humana. Solo en el ambiente salvaje hay depredadores al acecho, esperando a ver a qué horas el más débil sale para ir y atacarlo y hacer de él su presa. No tengamos esa actitud, por favor, vamos a tener una actitud como la de Jesús, que andaba al acecho, pero de la necesidad. A ver dónde puedo ayudar, a ver dónde hay un enfermo, a ver dónde hay un necesitado para hacerle el bien. Que no andes esperando, a ver quién se equivoca para señalarlo. Que no andes buscando el punto negro en la hoja o la pared que está pintada de blanco. Que más bien vayas por la vida con una actitud desprevenida, una actitud de servicio, una actitud de ayuda, que más que nunca el mundo de hoy lo está necesitando. Estamos en plena pandemia y la advertencia es que lo que viene enseguida es la hambruna, la pobreza, la necesidad. Tenemos que andar pendientes, pero a quién ayudar, no a quién señalar, no a quién hacer tropezar. No esperar a quien tropieza para burlarse de él. Este es un tiempo de complementariedad. Fíjense, hermanos, que una de las grandes dificultades para enfrentar la pandemia es que los países no se han podido poner de acuerdo. Estados Unidos divorciado con la actitud de China. Y así, cada país por su lado, Rusia por otro lado, Brasil por otro lado, no ha habido un ordenamiento mundial, no ha habido una cooperación. Cada país tiene sus suertes. Si se unieran fuerzas sería más fácil derrotar esta pandemia. Creo que al mundo en este momento lo domina esa actitud farisaica. Cada país por su lado, cada quien por su lado. Ah, pero esos son los gobernantes. Cuidado, hermano. Si tú eres el que en esta época de pandemia sale a la calle y dice, yo no me contagio, a mí no me pasa nada, estoy demasiado joven. Estás pensando bajo tu propia visión, bajo tu míope mirada. No estás calculando que te haces portador del virus y puedes hacer que un niño, un joven, un anciano perezca. Hemos de pensar como el Señor nos manda, en unidad. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y en esa unidad no vamos a estar pendientes de a ver a quién falla, a ver a quién señalamos. En esa unidad vamos a estar pendientes de la complementariedad. ¿Con qué puedo yo complementar a esta persona? ¿Con qué le puedo ayudar? ¿Con qué este país pueda ayudar al otro? ¿Cómo podemos aunar fuerzas para vencer? Que hoy Dios te dé la gracia de ver en el otro la oportunidad de tú ser mejor. Señor, en una doble dirección, por lo que tú le aportes a hacerte una mejor persona y por lo que esa persona tiene de talentoso que te pueda ayudar a ti. Ten un día feliz, comparte lo que tienes, no esperes que el otro falle para señalarlo. Ve y ayúdale a no tropezar. Si ha caído, ayúdale a levantar. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Si te gustó, no olvides compartir este contenido porque a alguien le está haciendo falta. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido. Gracias por ver el video.